hola chicos que tal nuevamente con ustedes empezamos otro vídeo más y esta vez estábamos viendo un evento que yo creo que va conjunto con la actualización ok porque miren lo que tenemos aquí chicos tanto tenemos un cristal de transmutación ok importantísimo este cristal bro para kbk4 ok como ya estamos viendo bueno justamente ahorita arturo me ha comentado esto porque dijo bro a ti no te han salido los 100 ya completado y yo que 100 y no lo teníamos completado que hay entonces hemos reiniciado el juego y ya tenemos esta opción para cobrar aquí nuestro cristal de transmutación que es eso fray en ese cristal de transmutación bro cuando nosotros hemos llegado aquí al armamento y tenemos pues este armamento transmutado hay veces que no vamos a tener más oportunidades de seguir transmutando entonces que vamos a tener aquí miren por lo menos aquí no nosotros para transmutar tenemos 10 turnos o 10 opciones de transmutar un elemento no de armamento entonces cuando llega a 10 se terminan las oportunidades que tenemos de seguir transmutando entonces la piedrita que nos están dando aquí de regalo que esto es muy 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 esta cuestión es muy única porque no se me viene la palabra a la mente esto es muy único lo que estamos teniendo aquí que esto nada más va a salir en los kbk ok entonces prácticamente que si es único vamos a tener que esperar muchos meses o quién sabe hasta cuándo para que nos vuelva a salir otra piedrita de esta otro cristal de esto entonces la verdad que este transmutar armamento no es algo que se haga de la noche a la mañana hay que juntar muchas piedras de transmutación y hay que saber de verdad qué elemento vamos a mejorar entonces si nosotros queremos estar usando esta piedrita pues vamos a tener que esperar mucho mucho hasta que se nos acaben las oportunidades de transmutación que esto es nada más si se nos acaban los besos para las personas que transmutamos elementos de armamento legendario que no hay otra movida aquí y la verdad que es muy importante que nosotros tengamos los mayores hit en lo más importante por supuesto que esto hay que aprovechar logró bueno seguramente muchas personas mucha gente no han tenido un total de 100 armamento legendario seguramente las personas que ahorita tienen una cuenta nueva que pues éste no hayan obtenido por aquí armamento legendario fíjense todos los armamentos que tenemos nosotros por supuesto no tenemos una inmensidad pero también hemos vendido muchísimo ok hemos vendido como 180 y bueno con esto dice que obtengo total de 30 armamento tengo un total de 100 armamentos va a contar todos esos armamentos legendarios que hemos tenido y que tenemos y bueno si lo que hemos tenido lo que tenemos no entonces ahí están chicos listos para cobrar yo espero que ustedes obtengan este esta misión porque esta piedrita va a ser muy importante para las oportunidades que vas a tener de transmutar ok yo voy a guardarla hasta que vaya a empezar un kbk4 y voy a ir pues transmutando también fíjense aquí tenemos prácticamente que unos regalos pero es que es extremadamente bueno esta misión que se viene por aquí premios por armamentos esto prácticamente que vino con la actualización ok justamente se está viniendo el evento de las siete mil gemas que lo tenemos por aquí y prácticamente que ahí nos están ofreciendo unos temas de ciudad de este épicos que pues han salido en el pasado y si hay uno que beneficia por aquí a la caballería hay otro que beneficia la infantería y otro que beneficia a la arquería ok entonces prácticamente que ahí estamos teniendo esas situaciones muy importantes pero este premios por armamentos yo creo que es único ok o a lo mejor quién sabe si va a salir en otro momento pero dura 11 días como lo vemos aquí vamos a tener 11 días para conseguir 100 armamentos legendarios ok como sea bro como sea si no si ustedes no no es una cuenta vieja antigua yo creo que no van a tener tanto legendarios pero bueno hay que ver cómo nosotros lo tenemos en las cuentas jumpers que seguramente hemos obtenido algunos armamentos legendarios pero no sabemos cuántos pero ahí vamos teniendo pero fíjense lo que tenemos aquí también nos van a dar más piedra de transmutación cuando iniciamos sesión durante siete días no tres días hay uno que es durante un día hay uno que es durante tres días y otro que siete días ok y por aquí hay que matar por supuesto que 300 bárbaros hay que estar eliminando por aquí chicos y aquí ya es que ya nosotros vamos a empezar a ser bárbaros en modo que hay porque tenemos que eliminar en 11 días la verdad que va a ser súper fácil matar porque en cada día creo si le damos cada día por esos 11 días van a ser 30 bárbaros por día así que totalmente fácil esta última misión que está por aquí para una cuenta tranquila activa pues eso no va a ser problema ok hay que lograr conseguir todas esas piedritas de transmutación porque son muy importantes hay que conseguirlas entonces vamos a ir cobrando esto trae aceleradores le trae recursos este trae más recursos aceleradores y cuatro piedras de transmutación bro y esta piedra de cristal de transmutación ok que seguramente la tenemos por aquí pero qué importante va a ser este cristal de transmutación sobre todo para que estemos corrigiendo la transmutada de otros armamentos ok y la verdad es que guau la cantidad de piedra de transmutación que ya tenemos y las que nos están dando en estos eventos antes de que ya empiece cada y cada cuatro nosotros vamos a estar transmutando armamentos para ver qué es lo que nos va saliendo ir probando las mejores opciones con los armamentos o sea estas situaciones que la usamos con las formaciones es importante que nosotros estemos consiguiendo y aprovechando y saber qué de verdad vamos a mejorar porque a lo mejor hacemos una tontería sin preguntarle a un compañero sin ver vídeos es muy importante bro ver vídeos que lo que vamos a hacer porque esto esto es algo que es muy importante que nosotros vayamos obteniéndolos para poder estar avanzando muy bien en la cuenta ok y saberlos utilizar saberlo utilizar y saberlo cuándo utilizarlo cómo y por qué ok es muy importante esto bro porque yo sé que hay muchas personas que no saben todavía cómo usar estas piedras y en qué piedras y y de qué manera no y por qué o sea son muchas preguntas las que hay que resolver ahí bueno ya estaremos haciendo un vídeo más extenso de esto en el momento en que vayamos a transmutar en que lo vayamos a que usar este cristal de transmutación también no los chicos yo espero que no se pierdan ninguno de los vídeos ya que los vídeos ayudan muchísimo muchísimo a cada uno de nosotros pues es muy importante que tengamos esta situación que los chicos así estamos prácticamente que es una situación muy importante la que tenemos por aquí ya como vamos sabiendo tenemos que estar sumamente enfocados en lo que vayamos a tener más adelante y pues ojalá que todos lo hagamos de manera de provecho que hay que les saquemos provecho a esto porque la verdad es que esto no nos ofrecen todo el tiempo esto es todo esto prácticamente que esto es una vez al año que yo quisiera ver si en algún momento otra vez me van a ofrecer un evento como tan bueno como éste no lo sé pero esta piedrita yo creo que la van a incluir en los kbk 4 para arriba importante esa piedrita ahora bro para que la gente la esté buscando y la esté aprovechando cristal de transmutación eso va a ser eso va a ser único que va a ser un grupo o sea prácticamente chicos eso es un grupo selecto nada más de ítems que van a salir en distintos kbk y van a ser recompensas exclusivas esto es lo que esto es lo que quería decir exclusivo que esto es exclusivo totalmente porque sirve demasiado bien sobre todo para un objeto que ya nosotros lo hemos transmutado y ya hemos perdido la oportunidad de terminar de transmutarlo entonces chicos ahí lo dejamos vamos a venir mañana con más espero que puedan aprovechar este evento importante chicos nos vemos cuídense chao chao y